El tono lila de las jacarandas comenzó a teñir y embellecer las calles de la capital poblana, mismas que anuncian la llegada de la primavera. Y es muy bonito, es muy muy bonito y pues más que nada ahorita en estas temporadas de pandemia y con tantos problemas que no puedes salir realmente a lugares muy lejanos, pues ayuda un poco a ver un poco más de color. Ah no, maravilloso, muy bonito, muy contrastante, todo lo de la naturaleza siempre es muy relajante, muy agradable. Es un árbol sudamericano que desde principios del siglo XX llegó a nuestro país y fue gracias al japonés Tatsugoro Matsumoto y su hijo Sanchiro Matsumoto, quienes la empezaron a cultivar en la Ciudad de México. De ahí se distribuyó a lo largo y ancho de la República Mexicana. Actualmente cada año estos ejemplares nos deleitan la pupila con paisajes únicos en tonos lilas, tal es el caso de la calle 43 Poniente, la 7 Sur, el Jardín Federico Escobedo, el Boulevard 5 de Mayo, entre otros puntos. Pues se ven bonitas, sí, porque empieza a caer toda la flor y se pone como alfombra, todo eso, sí. Sí, ahorita se ve, vaya temporada de Semana Santa. ¿Me parece agradable la naturaleza? ¿Por qué? No, porque precisamente necesitamos el verde, necesitamos lo vivo, necesitamos estas cosas, eso es indispensable en una ciudad. Los árboles de jacaranda se caracterizan por su forma de copa esférica, alcanzan hasta los 30 metros de altura. Son ejemplares de rápido crecimiento, su tronco es torcido y ramificado. Sus flores miden entre 4 y 5 centímetros de largo, con forma tubular y ligeramente curva. Con imágenes de Albertico Hernández y Aurelio Martínez, para Zed Noticias, Iris Becerril.